Vamos a cambiar de tema a un delito frustrado, en este caso en la comuna de Santiago Humberto. Femicidio frustrado, lamentablemente, que se registra en Avenida Santa Rosa, al interior de un departamento. Esta situación tiene una cronología con cámaras de seguridad del edificio, del departamento donde vivía la víctima, que en este caso corresponde a una mujer de 35 años. Ella denuncia que su expareja fue hasta su casa, pelearon, de hecho, al interior del domicilio particular. Este departamento de aproximadamente 10 a 15 pisos, y este sujeto, la expareja de la víctima, sacó un cuchillo para provocarle cortes en diferentes partes de su cuerpo. Después el sujeto, un hombre de 38 años, de nacionalidad venezolana, se da a la fuga de este lugar, y cuando va saliendo por conserjería, por la puerta principal de este departamento, el conserje ve que tenía las manos ensangrentadas. Por tanto, le llama la atención, llama inmediatamente a personal del SAMU, acá en la región metropolitana, y llega personal médico hasta este punto, este departamento allí, en Avenida Santa Rosa. Atienden a la víctima y finalmente ella confiesa que había discutido con este sujeto y él había provocado finalmente estas heridas cortantes en diferentes partes de su cuerpo, que afortunadamente, Humberto, son lesiones de carácter lema. Bien, son heridas superficiales en diferentes partes de su cuerpo. Este sujeto se da a la fuga, hay una persecución policial por parte de personal de carabineros de la primera comisaría de Santiago, y se le detiene finalmente, cuadra después de ocurrido este hecho, por el delito de femicidio frustrado. Conversamos también con carabineros, producto de este grave hecho en Avenida Santa Rosa. Escuchemos parte de esas declaraciones. Verificando que una víctima se encontraba con herida de acuerdos punzantes. Esto previo a una discusión que había tenido con su espareja, quien estaba premonido con un cuchillo. Esta persona derivada, esta mujer, a la posta central. En la posta central, mientras la persona policial tomaba la declaración, se percata del victimario, quien huye del lugar, dándose una persecución por distintas arterias de la ciudad, logrando su detención en calle San Diego con Avenida Mata. Aquí hay tres cosas que podemos destacar, Humberto, como consecuencia de este procedimiento. Primero, que las lesiones son afortunadamente carácter leve, que la persona finalmente es detenida. Y lo último, también muy importante, que se denuncie este hecho para poder investigarlo, por en este caso, personal de Carabineros, Humberto. Sí, es terrible la imagen, porque estamos ya lamentablemente habituándonos a ver semana a semana cómo tenemos que lamentar la pérdida de más mujeres en nuestro país producto del femicidio. En este caso, fue frustrado, pero claro, es un tema prácticamente de suerte, del nivel de violencia que se ejerza contra la mujer. Allá al fondo de la cámara se ve precisamente la víctima y esta persona. La semana pasada ya hablábamos del caso en Ningüe de Carolina Fuentes, que también fue un femicidio. Después de más de 100 días de estar desaparecida, se encontró y murió por asfixia. Bueno, en este caso, ahí se ve este enfrentamiento que hay. Afortunadamente, esta mujer logra salvarse, pero algo hay que hacer. No podemos seguir lamentando más muertes, más femicidios en nuestro país. Vamos a volver contigo en cualquier minuto, José Manuel. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 20 minutos.